Hemos hecho un pedido, elaborando obviamente un proyecto previo a la Dirección Nacional de Vialidad, lo hemos presentado en la delegación local, en Santa Fe, y nos hemos comunicado en esta semana y ellos estaban ya para girarlo a Buenos Aires para su análisis. Pretendemos que a través, bueno, aprovechando que está la obra de avenida de Circunvalación, que están en la zona, la Circunvalación termina a la altura del 27 de febrero en la ciudad de Rosario, bueno, a partir de allí, el pedido que hacemos es hasta Rioja aproximadamente, donde pretendemos una remodelación de la avenida. Hoy tiene un empedrado, la idea es construir la cuneta de hormigón, como hemos hecho, muy similar a lo que hemos hecho en Avenida San Martín entre 27 y 6. Bueno, esto con miras al Dakar del próximo año. Sí, aprovechando un poco este evento que tenemos y esta avenida que va a ser un lugar de paso, porque van a recorrer tanto Circunvalación como esta zona de la ciudad, hacemos este pedido porque es necesario, pero es un monto muy importante, que hoy la ciudad está destinando el presupuesto a otras obras que hemos priorizado, porque es de aproximadamente 50 millones de pesos, con lo cual, bueno, pedimos esta asistencia a la Nación, dado que tiene una obra muy próxima.